Bienvenidos a Conectemos Podcast con mi amiga Karen Monse, unos lo conocen, unos la conocen como Karen, amistades y otros como Monse. Sí. Y hoy viene a hablar sobre el tema de la depresión y bipolar. Sí. Que vamos a hablar más de la experiencia de Karen y no tanto en general porque aquí es venir a decir cómo te sientes, lo que has sufrido y cómo lo estás lidiando. Sí. Quiero hablar pues de mi experiencia siendo bipolar tipo 2, que es la bipolar dándole más a la depresión y cómo es mi vida con esta enfermedad que tengo y... Cómo lo lidias. Cómo lo lidio. Y cómo ha salido y cómo lo vive ahora. Ajá. Lo que me ha ayudado y cómo me ha ayudado esas cosas. Para mí fue muy importante hablar de esto porque yo no lo he sufrido, pero sí viviendo con Karen tantos años, sé que ha pasado por varias cosas que no todo el mundo sabe y yo sé que no es la única. Entonces era muy importante para mí que ella diera su experiencia y cómo lo ha vivido. Sí. Antes que nada, ¿cómo estás hoy, Karen? Bien. Ya me dijiste un poquito más o menos cómo estás. Pero en general, ¿cómo estás? Bien. Pues decía a Yahaira que me sentía un poco con ansiedad, nada más porque esto es totalmente fuera de mi rutina normal que hago día a día. Pero no porque es algo fuera de mi rutina significa que es algo malo, es nada más algo diferente a lo que hago. Pero feliz de estar con Yahaira. Pues llevamos ya años de ser amigas. Años. Y ella está mucho más cómoda con las cámaras que yo. Sí. Tiene más experiencia. Hablar para mí en frente a una cámara no me da pena, no me pone nerviosa. Nada más me pone nerviosa dar información incorrecta, pero voy a dar información personal que se refiera sobre de mí o algo general. No tanto como lo que un psicólogo diría o un psiquiatra porque no tengo educación médica para nada. Es nada más lo que yo he pasado. Nuestras experiencias. Yo y Karen nos conocemos de hace como, no sé. Desde los 20. Yo salí de la prepa hace 12 años. Entonces, más que eso. A long time. Yo conocí a Karen por su exnovio, que era mi mejor amigo. Y luego nos quedamos nosotros de amigas. Sí. Es lo mejor que salió de esa relación. Fue una amistad con Yahaira. Sí. Nosotros somos obviamente no súper cercanas, pero tenemos una amistad creo que con mucho cariño. Sí. Ya de muchos años. Siento como que no tenemos que estar hablando cada día o cada semana, pero cuando nos reencontramos es como si la hubiera visto ayer. No siento que pasó el tiempo. Siento que la acabo de ver, que aunque no sé los detalles, sé lo que está pasando en su vida. Me siento no lejana, aunque no estoy cercana de ella todo el tiempo. No sé si tiene sentido, pero algo así. Me siento como que no necesito estar presente con ella todos los días para decir es mi amiga, sino que las veces que nos vemos son juntadas de calidad, en mi opinión. Ya. Y. We catch up on everything that we've done. Y ya nos vemos después de unos meses otra vez. Sí, es como si nada. Y luego otra vez volvemos a hablar de nuevo. Y algo chistoso. Desde que estaba de niña, de chiquita, su abuelita y su familia vivían en la misma cuadra que yo vivía en Tijuana. Así que. Y no nos conocíamos. No nos conocíamos. Pero desde que tengo unos tres años, mi mamá conoce a su familia y siento que estábamos hechas para ser amigas. Nada más este muchacho nos dio la oportunidad de conocernos. Exactamente. No, y hasta cuidaba a mis primitos. Ajá. Yo era la niñera de sus primos cuando estaban chiquitos. Y yo ni en cuenta. Oh, para que veas. Bueno, ¿cómo me dijiste que lo íbamos a hacer? Fue una noche de copas. Una noche de copas. Sí. Y empezamos a hablar. Y no sé de dónde salió el tema, pero le comenté que era bipolar. Un español le dicen, tengo trastorno bipolar. Dicen que no eres bipolar. Tienes el trastorno bipolar porque no eres nada más bipolar. Es nada más una parte de tu vida que tienes ese trastorno. Sí, estamos hablando del podcast. Y luego, cuando dijo que sí, le dije, oh, pues, ¿qué tema te interesaría? Y ella rápido, así como que salud mental y yo. Perfecto, ¿era para ti? Y yo siento que sí, siento que yo miraba como te, te, like you were shut down. Sí, y también cuando me separaba por mucho tiempo y me hacías un text y yo te respondía, perdón por estar tan ausente por esos meses. Ah, sí, sí, disculpaba. Yo le mandaba mensaje así como, quedo pensando en ti, te quiero, espero estés bien, bla, bla. Y luego me contestaba como, oh, perdón. Me pedía disculpas todavía. Y yo así como súper entendía y ella se sentía súper mal. Y yo, no, ni te preocupes. Sí, porque para mí, cuando estoy pasando por uno de mis episodios, es muy duro para mí y no me gusta involucrar a las personas. Me gusta sentir lo que estoy sintiendo y que se me pase y ya salir de ese como, de ese hoyito que me metí. Y no me gusta que la gente, no quiero decir que les dé lástima, pero siento que hay veces que necesitamos solos pasar por lo que estamos pasando. Ya que salimos, ya comentar a las personas que estaba pasando por esto y por lo otro, pero ya en una manera más sana y no llorar. Sí, porque si estoy pasando por mi depresión, por mi por mi ciclos de depresión y empiezo a hablar con alguien, lloro. Y siento que no soluciono nada y siento que me quedo todo más atorada. Pero ya que pasó eso, puedo reflexionar de lo que pasé y puedo más bien explicar a las personas qué es lo que tuve y por qué lo tuve. Y no nada más de que es que no sé por qué estoy triste, porque esa es la cosa. No sé por qué me pongo con depresión. Eso es un chemical imbalance que tengo en mi cerebro que no tiene causa. Nada más de repente pues se me bota la canica y me pongo triste por meses. No, no nomás tengo depresión, sino que soy bipolar y estoy entre mis momentos que estoy en depresión, que son muy largos. Me duran como mes, mes y medio a dos meses. Y una vez al año me da un ataque de hipomanía. No llego a manía, pero llego a hipomanía, que es uno más leve a manía. Y soy bipolar tipo 2. No soy el tipo 1 que ocupo estar como en un hospital psiquiatra cuando estoy en mi etapa de manía, sino que tengo más energía, no duermo, gasto un montón de dinero. Honestamente... Está viviendo la mejor vida. Honestamente, me encanta estar así, pero... Pero sé que ya que pasa eso, es la depresión. Sí, son olas de que estoy en hipomanía, depresión. Hipomanía, depresión. Y no es así como lo estoy haciendo que subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Les digo, tengo... Son etapas. Son etapas largas. La etapa de depresión es la que me dura como dos, tres meses. Ahí puede ser corta como un mes. Y la de hipomanía, que me dura unas dos semanas, una semana... Me dura poco. La diversión es que es corta. Cuesta mucho en... No nomás en dinero, sino en mi salud mental. Como le comento a mi esposo. Mi esposo también le gusta cuando estoy en eso de hipomanía. Porque soy más divertida, hablo más, quiero salir. La vida es... Color de rosa. Color de rosa. Y yo me siento súper bien de mí misma. Me siento hasta más bonita. Empiezo todos los proyectos que he empezado. Cada proyecto que he empezado, han empezado en una etapa de hipomanía. Y así como los empiezo todos, igual todos los acabo. Porque me llega la depresión. Y ya con la depresión, pues, apenas se me puedo levantar de la cama. Es como una depresión que le dan a las personas. ¿Cuándo te diste tu cuenta que tenías un problema o era algo diferente o algo que estabas lidiando que tú ni en cuenta? Yo supe que tenía un problema desde como los 13 años. Desde chica. Desde adolescente. ¿Por qué era lo que sentías o qué? Tristeza. De la nada. Ajá. Todo estaba bien. Mi vida estaba bien. La escuela estaba bien. Mi familia estaba bien. Pero de repente me daban estos bajones que nada más me ponía a llorar. Y después de que se me pasaban, ya estaba bien. Estaba estable. Y de repente me ponía con estos como humores de que estaba irritada muy fácilmente. Y era casi siempre hacia mi mamá. De que no podía ni hablar con ella porque yo explotaba. De que no podíamos tener conversaciones porque yo ya no la aguantaba yo. Y era así. De que de repente me ponía así. Y cuando estaba joven diría que mis ciclos eran más cortos. Y era más de que me prendía y me apagaba. Me prendía, me apagaba, me prendía, me apagaba. Y de carrilla mis familiares me decían bipolar. Me decía, eres bipolar. Pero era carrilla. Ellos ni en cuenta que un día me iban a diagnosticar que sí soy bipolar. ¿Y ahora se arrepienten? Sí. Me han pedido perdón. ¿Muchas veces? Porque se burlaban de mí de que era bipolar. Y yo no entendía que era bipolar. Me decían de que estás feliz un día y triste el otro. Uno sí y uno no. Y eso no es ir bipolar. Les digo, tienes ciclos y los ciclos duran meses. No es como que me prendo y me apago como un enchufe de luz. Duran meses y puedo estar bien por seis meses derechos. No es como que estoy sube y baja, sube y baja, sube y baja. Es súper inestable. A lo mejor sin medicamentos estuviera más inestable. Yo tomo medicamentos todos los días. Llevo ya unos dos años con medicamento diario. Aparte de terapia. A lo mejor si no tuviera esa rutina estaría un poco más inestable en ese sentido. Pero desde los 13 años he sentido como que algo no está bien adentro de mí. No sabía cómo explicarlo. No sabía cómo pedir ayuda porque estás chica. O sea, no. Y creo que también a esa edad como que no te toman en serio. Ajá. Han de pensar que está de panchera, no aguanta. O tal vez puede ser la edad. Sí. Está de rebelde porque es adolescente. Exactamente. Y pues mi mamá hizo lo mejor que pudo. Mi familia hizo lo mejor que pudo. Y pues era algo que no se puede controlar hasta la fecha. Es algo que pues nací así. No es como que mi familia me hizo así o lo que sea. Es algo genético. Pero sí, diría yo desde los 13, 14 años sentí algo mal. ¿Y cuándo fue la primera vez que o te diagnosticaron o cómo pediste esa ayuda? Como a los 24 años entré a una depresión, pero una depresión que nunca me había dado de esas que literalmente no me podía levantar de la cama. Menos lavarme los dientes, bañarme, comer. No comía. Me levantaba a hacer del baño y derecho a la cama. Y no me levantaba hasta que ya la panza me dolía de hambre y me comía algo rápido y otra vez a la cama. Dio que me levantaba una hora al día. Y dormía 23 horas del día. Y pues mi mamá se asustó. Y no es algo como que pasó algo fuerte en mi vida para estar triste. Todo estaba bien. No había ningún problema en mi vida. Ganaba bien dinero. No era como que tenía el estrés. Estaba súper estable. Todo estaba bien estable. Y de esa vez que me dio ese bajón, le dije a mi mamá, ocupa ayuda. Le dije, esto no es normal. Llevo años sintiéndome así, pero no a este nivel de que no me puedo levantar. Y dormía porque estaba cansada. Me sentía agotada emocionalmente, físicamente. O sea, me sentía vacía. No era nada. Me sentía así como que nada, 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 nada. Como que no tenías ni propósito. Exacto. Por qué levantarte. Ajá. No había razón para hacerlo. Wow. Ajá. Y pues mi mamá me llevó a un psiquiatra y primero me diagnosticaron con depresión. Y fui otra vez a hablar con la psiquiatra. Y me hizo más preguntas. Y esta vez me dijo, ¿sabes qué? Como me estás contestando las preguntas, que de repente tienes momentos que tienes muchos pensamientos. Your thoughts are racing a hundred miles an hour. You're not sleeping a lot. O sea, eso viene más pegado con bipolar. Cuando estás en la manía, no ocupas dormir. Con tres horas estás bien. Tienes toda la energía del mundo y estás bien creativa y se te ocurren las mejores ideas del mundo. En serio que es lo más cercano, yo diría, a cuando estoy más feliz. Es cuando estoy en eso de hipomanía. Aunque sé que no es saludable, pero es cuando me siento lo más normal, diría yo. Siento que así es. Digo, así es como la gente vive. Así es como la gente está. Todo el mundo vive. Ajá. Esto es normal. Ajá. Pero yo no soy normal. Y es cuando digo, qué triste. Qué triste es mi vida a veces que me compare así con otras personas de que ellos están tan estables. O para mí se ven estables. Yo no sé lo que están pasando. A lo mejor ellos tienen sus problemas, pero a mi vista se ven estables. Y digo, qué suave. No estar triste de repente por ninguna razón. O sea, que no hay razón para estar triste. Y ahí estoy yo triste. Sí. Y sí. Y cuando me hizo más preguntas, me dijo, ¿sabes qué? No es depresión. Es, es, me dijo bipolar depresiva, pero es bipolar tipo 2. Es el bipolar que se engancha más a la depresión que a la manía. ¿Cuántos tipos de bipolares hay? Que yo sepa, hay dos. Hay tipo 1 y el tipo 2. Hay veces que hay el tipo, el ciclo rápido, que es cuando te prendes y te apagas rápidamente, pero que hay siempre es el tipo 1 y tipo 2. Ok. Y tú eres tipo 2. Sí. Llevo ya 8 años. ¿Y cómo lo has ahora que ya obviamente es, lo sabes y estás consciente? ¿Cómo lo manejas? ¿Es algo que puedes ver cuando te está pasando? ¿O te toma como días para reconocerlo y decir, ok, me está pasando? Cuando estoy cayendo como en un episodio, sí, es otra cosa. Que tengo que estar hyper aware of everything that I'm feeling. Tengo que estar regulando mucho mi sentimiento. Tienes que poner mucha atención en todo lo que estás sintiendo. Sí, analizo cómo dormí, cómo me siento, patillé para dormirme y esto es todos los días. Sobreanalizo toda, toda, toda mi vida porque no quiero caer otra vez ya sea en depresión o en manía y me gusta cacharlo antes de que empiece y ya sea hablar con mi terapeuta o con mi psiquiatra para que ajuste mi medicación y podamos hacer que no caiga en un episodio ya sea de uno o del otro. Porque aunque les diga que se siente rico estar en hipomanía, no es saludable. No debo de estar ahí arriba. Igual que no debo estar aquí abajo, tengo que estar aquí en medio. Lo triste de estar en medio, en mi caso, es que hay veces que parezco como una, una shell. Soy como el caparazón. Ajá. Soy el caparazón de la persona que soy. No hablo mucho, no tengo mucha emoción, pero no estoy triste. que es la ventaja de eso. Y tú ya sabes obviamente manejarlo hasta un punto, pero te sientes como impotente no poder como dar más cuando estás en ese, en ese nivel del medio. Sí, porque miro como mi familia se estresa. Porque me dicen, Karen, estás bien, no estás hablando, estás triste. Y eso es lo que, no que me caiga gordo, pero que me cansa. Sí, que me digan, estás triste, estás triste, estás triste. Entonces estén pregunte y pregunte, pregunte. Sí, porque estoy callada. Y es nada más porque estoy bien. No estoy triste, pero no estoy así feliz. Estoy estable. Y es algo que, que mi mamá batalla mucho porque... Ay, tu mamá. Su mamá es un pan de Dios. Yo la amo con todo mi corazón. Es literal un ángel. Sí. Y la relación de ella siempre ha sido muy bonita. Sí. I love it. Entonces me imagino como mamá, ahora, bueno, obviamente que yo soy mamá, tener esa personalidad y cómo es tu mamá y no poder ayudarte ha de ser muy impotente para ella. Así es como se siente ella. Me dice, si pudiera quitarte eso y ponérmelo a mí, lo haría en un segundo. Ya. Pero le digo, es que estoy bien. Nada más no estoy, no estoy feliz. Le digo, no estoy feliz ahorita, pero no estoy triste. Es una ventaja grandota. Estoy ganando ahorita. Sí, totalmente. Y para las personas a lo mejor es un poco difícil de entender que yo estoy feliz adentro de mí. Internamente. Ajá. Al no estar triste. Porque estar con depresión, te lo juro que es la peor cosa de todo el mundo. Yo como a los 16 traté de suicidarme cuando estaba en la depresión. ¿Really? Y mi mamá supo como a los 10 años. Ni siquiera le comenté. Hasta después. Porque no quería preocuparla. Obviamente, sí. Lo hice y al día siguiente que pues me levanté, dije, ok, pues no funcionó. Y dije, eso no, no se lo puedo comentar a mi mamá. Le dije, me va a mandar a un instituto, me va a hacer algo y me lo callé. Nunca lo intenté otra vez. Pero sí lo traté y fue en una etapa de depresión. Y por eso yo ahorita que le explico a mi mamá que me siento bien al estar así. No estoy arriba, feliz, gozando de la vida, pero no estoy triste. Y eso es una gran ganancia. Y eso está bien. Exacto. Pero para la gente que está acostumbrada a ser feliz y a hacer bromas y a platicar mucho al verme a mí así, triste. No triste. Sin emoción. Ajá. Se preocupan. Pero le digo, estoy estable. Y he hablado con mi terapeuta sobre de esto y me dice, estar estable es bueno. Es lo que quieres con la medicina, es estar estable. Mejor todavía estar feliz. Pero si no llegas a estar feliz, estar estable está bien. Y es en lo que me mantengo. Me he mantenido estable ya por varios meses y ojalá que siga más tiempo así. Está funcionando. Sí. Entonces, ¿qué tan, tan seguido estás viendo como a tu psiquiatra o a tu terapista? Es como una rutina que tienes. Yo dependo al 100% de mi rutina. Y la rutina no tanto por mi bipolar, sino también por mi ansiedad. Saber lo que cada día me va a traer y saber qué esperar me hace sentirme más relajada. Estás preparada también. Nada me llega de sorpresa porque sé exactamente a la hora qué es lo que voy a hacer. Te lo juro que hago lo mismo todos los días a la misma hora. Y me encanta. Me encanta mi rutina. Y sí, dependo mucho de mi rutina. Miro a mi terapeuta cada dos semanas. Miro a mi psiquiatra cada... Si no hay cambios en mi medicina, cada dos meses. Si siento que ocupo algo, que me siento inestable, puedo marcarle y me ve y cambiamos los medicamentos cuando yo siento que es necesario. Pero normalmente es cada dos meses. Si quisiera ver a mi terapeuta cada semana, pudiera verla cada semana. Pero como ahorita me siento estable, siento que no necesito eso. Cuando empecé a verla, sí la miraba cada semana. Pero ya al nivel de que estoy mejorando y que siento como que nuestras pláticas ya son más divertidas y de que hiciste y esto y lo otro, siento que la ocupo menos y a las dos semanas se me hace que está bien para no hablar con ella. Sí. Pero sí dependo mucho de la ayuda de un psiquiatra y de una psicóloga, de las dos cosas. ¿Y cómo lidia tu esposo? Al principio que nos conocimos, yo le comenté, le dije, para que sepas, soy bipolar. ¿Sabes qué? Aquí está. ¿Aquí está lo que tengo? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Te gusta o no? Así más o menos, porque no quería que ya que estuviéramos años juntos. Que se enterara. Que se enterara porque me dio un episodio. Ajá. Al principio, cuando le comenté que tenía esto, yo estaba estable y no le dio importancia. Dijo, ah, está bien. No siempre está así. Y trabajé en eso mucho con él porque pensaba que era panchera. Que mi depresión... O como que te estabas aprovechando de tus episodios. Exacto. Que de ahí me agarraba para o no querer levantarme o no querer floja, de que no quería hacer esto. O yo... La gente que es bipolar, a veces se nos hace muy difícil mantener un trabajo nada más por nuestros episodios. Que cuando estamos en depresión, no importa cuánto queramos ir al trabajo, no se puede. No se puede. No puedo. No puedo. O cuando hay cambios en el trabajo, me dan ataques de pánico. Y obviamente... Porque está cambiando la rutina. Sí. Y no puedo ir al trabajo porque te lo juro que siento que me da un ataque al corazón. Son unos ataques tan fuertes que he ido a... No es ER. Urgen care. Urgen care. Urgencias. Ajá. Yo pensé que tenía COVID una vez. Te convences en tu cabeza que te vas a morir. Sí. Y tu cuerpo empieza a reaccionar. Ajá. Sentía el pecho tan duro que no podía respirar profundamente. Y tuve que dejar mi trabajo. Y él piensa que es... Él pensaba. Ya por fin ya entiende bien las cosas. Pero él pensaba que era por ya no trabajar. Porque soy floja. Pero tuve que hablar con él. Mi terapeuta me dijo, si quieres yo puedo hablar con él también para explicarle cómo son las cosas. Pero por una o por otra cosa no han podido hablar ellos dos. Y yo le he explicado cosas. Le he mandado videos de psiquiatras que he encontrado en internet. Y le dije, Alexander, si fuera por mí, yo viviría una vida normal. Una vida que todo mundo vive. Pero no puedo. Mi cerebro no es un cerebro normal. Tengo, pues, químicos que no están balanceados bien en mi cabeza. Y ya por fin ya entiende. Pero si no fuera porque me entiende ahorita bien, la verdad que no supiera qué hacer con una pareja que nada más me esté juzgando. ¿Cuánto tiempo duró en llegar a ese lugar, Eli? ¿Como varios años? Como un año, diría yo. Tuvo que verme en mi hipomanía y en mi depresión fuerte, fuerte, fuerte para ya entender que yo no quiero estar en la depresión. Y no es eso de que échale ganas. Uy, también esta frase como la odio. Échale ganas. No estés triste. Ay. No es de que aquí no quiera, es de que no puedo. Sí. No es como que me levanto todos los días diciendo, hoy voy a ser miserable. No. Yo todos los días me hago mi propia terapia de que estoy bien. Estoy bien. Las cosas están bien. No tengo que estar triste. Y no funciona eso. Es algo mal químicamente en mi cerebro. Y cuando la gente, Alexander, me decía eso mucho... Era como que un cerillo. La verdad que sí. Y no entendía él por qué me molestaba tanto que me dijera, échale ganas. No estés triste. Le dije, si fuera tan fácil, la depresión no existiría. Pero sí existe porque no es, échale ganas. No le estás echando las ganas suficiente. No tiene nada que ver con las ganas. Si fuera por mí... Las ganas las tengo. Exacto. No puedo salir. Exacto. Y es una batalla que sufro, que batallo todos los días. Tengo que estar bien conectada con cómo me siento para no decaer ya sea de arriba o de abajo. Porque si sí, ya valió. Y ya valió la depresión. Me ha durado hasta como tres, cuatro meses. Y eso te quita cuatro meses de tu vida que podría estar estable a estar deprimida. Que quisieras tenerlos. Exacto. Y sí creo que es algo que estando afuera, tal vez la gente se les hace muy fácil lo que es como juzgar a la otra persona sin saber. Porque sí, como dices, no es una opción que tengo. Nomás me pasa y la estoy viviendo y... It's like riding the wave. Ajá. It is what it is. Y yo la verdad que siento que entre más, entre más hablo con diferentes personas, aprendes a entenderlos un poquito más y saber de dónde vienen o por qué son de esa manera o lo que están viviendo. Y como dices tú, yo miro a todo el mundo así como que, ah, tienen la vida perfecta, son felices, bla, 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 bla. Y yo así como que no. Exacto. A mí todo el mundo me ve feliz en las redes sociales, shot todo el tiempo. O sea, yo al cien, ¿no? Ajá. Pero yo también tengo mis problemas. Obviamente no son a tu extremo, pero si tú piensas en mí, no vas a decir, Ale, ya gira, siempre está triste. Ajá. No. Pero no me has visto cuando estoy triste tampoco. Y para mí creo que eras la única persona que realmente lo ha vivido mucho tiempo y creo que sabes, tienes como más control sobre ello y sabes mucho del tema. Sí. Porque lo has vivido tanto tiempo. Sí, lo he vivido ya, pues lo he tenido toda mi vida, pero diagnosticado ocho años. Y sí es algo que aparte aprendo de los videos que otras personas hacen, hablando del tema, aprendo cosas también. Como yo no sabía qué tan importante era tener una rutina, ya sea rutina de ejercicio, también ocupo hacer ejercicio para mantenerme ocupada en algo más y no estar nada más pensando y pensando y pensando y pensando porque me vuelvo loca. Y ocupo mi rutina de comer a las horas que tengo que comer. O sea, toda mi vida está planeada a la hora. Por eso te agradezco mucho que hayas venido. Porque sé que ya, después de que ya hablé contigo, ya sé como que te costó mucho. Aunque cuando me lo dijo, bueno, era noche de copas, entonces por eso. Me lo dijo así como que. Ay, no era yo. Yo quiero hacerlo. Y yo, ¿en serio? Sí, yo quiero hacerlo yo. Ok. Y ya luego no se acordaba. Me acordaba de eso. No me acuerdo el resto de la noche. O de eso sí me acordaba. Pero la pagué al siguiente día. Oh, sí. Creo que no. Le mandé un mensaje como para asegurarme que estaba bien. Y creo que no me contestaste una semana después. Sí, porque así me duró la cruda y después de la cruda la depresión. Es que para ella, dinner and drinks is drinks for sure and maybe we'll have dinner. No es como que va a haber comida. Ok, no me echen la culpa. Esa vez que salimos iba a hacer cena y terminamos no comiendo porque fuimos a varios lugares que... Y por eso me puse como me puse, por no comer. No comimos. No. Y tomamos como si tuviéramos 17 años. Sí. No, la verdad que el siguiente día sí la pagué fuerte. Y es otra cosa que la gente me dice, pero es que antes eras bien divertida y antes salías un chorro y antes esto y lo otro. Y sí es cierto, antes sí era divertida. No voy a decir que no, pero... Sí era divertida yo. Salía mucho. Era de que tiraba fiesta todos los fines de semana. Iba mucho a Las Vegas. Sí. La verdad que no te podría decir la razón de que cambié, pero fueron las crudas, a lo mejor. Oh, sí. Karen siempre ha sido... Karen siempre ha sido que la tumba. Sí. Y eso fue antes de los 30. Y es porque... No quiero decir por qué, son por mis migrañas, pero la cruda para mí es estar mal los siguientes tres días. Y pues no vale la pena. Y más porque tengo un perro y ocupo sacarlo. Con su hijo. Sí. Pero, ¿saben? Tener un perro obviamente es mucho trabajo, pero ¿cómo me ha ayudado en la depresión? Es lo que te iba a preguntar. Ha sido, creo que... ¿Como tu safety? Más... ¿Cómo a quien te apegas un poquito más? Lo pondría al mismo nivel que mi medicación. Es necesario. De cómo me ayudas, sí. Porque no importa qué tan abajo estoy en la depresión, Sé que ocupo sacar lo que haga del baño y salgo a caminar. Puedo estar llorando. Lloro. Toda la caminada estoy llorando. Oh, my God. Pero lo saco. Y al salir me da el aire, me da el sol. Como que él también te jala un poquito más a... Me levanta. A salir de eso. Sí, porque si no fuera por él me quedaría en la cama. Pero no puedo. Ocupo sacarlo. Y sí me ayuda con eso mucho. No me di cuenta cuánto me ayudaba hasta cuando caí en una depresión, Pero no caí como caía antes. Caí, lloraba, pero no era de esas depresiones que no podía hacer nada. Que estaba amarrada la cama. El perro me jalaba y la cama tenía que soltarme a fuerzas. Y eso sí fue como algo... Una bendición, diría yo, para mí que me haya caído un perro tan high needs. Porque hay perros que son bien chill. Me distrae. Es tan needy que me hace pensar en otras cosas. No estoy pensando en cómo me estoy sintiendo fatal. Y otra cosa, él me ayuda a dejar de juzgarme tanto. Porque antes me sentía mal y me juzgaba por sentirme mal. Me daba latigazos por sentirme con depresión. A ti misma. Sí, porque era que me siento triste. Ay, qué chafa sentirme triste. Qué lata, qué lata. Te echabas tú más. Sí, me echaba como limón a la cortada. Limón a la herida. Ajá, a esa. Y hablé con mis terapeutas sobre de eso. Que me siento con ansiedad. Y aparte, me siento mal por sentirme con ansiedad. No nomás siento mis... Como que tú sola te pegas while you're down. Ajá. Y me dijo que es algo que ocupo pararle. Y ocupo dejar nada más sentir mis sentimientos. Si te sientes triste, siéntete triste y ya. Y no te juzgues. Y ya, déjalo, se te va a pasar. Ningún sentimiento se te queda de por vida. Van y vienen. Siéntete triste y no te obsesiones con sentirte triste. Porque hay veces que nos sentimos tristes y nada más pensamos en eso. Me siento triste, me siento triste, soy triste, soy triste, soy triste. Y ahorita lo que hago ya es, ok, me siento triste, pero un día ya no voy a estar triste. Y dejo de pensar en esto y dejo de hundirme más yo sola. Pero creo que también eso es natural porque siento, ahorita que lo estoy diciendo, yo también me identifico un poquito con eso. Cuando la estás pasando mal, sientes así como que, ay, hice esto, está pasando esto, arruinó esto, bla, bla. Pero no vas a estar ahí todo el tiempo. O sea, vas a salir. Sí. Pero también es, creo que un poquito al revés. Cuando estás súper feliz, saber que disfrútalo porque también no vas a estar feliz todo el tiempo. Yo es lo que pienso cuando estoy en mi hipomanía. Digo, esto está divertido, pero me da miedo cuando llegue al final porque sé que viene la bajadita. Y lo bueno, sí, lo bueno de mi medicamento es que hace la bajadita, en vez de así, te la hace así. Sin el medicamento, de feliz, me bajaba la depresión así, pico para abajo. Y con el medicamento, bajo así. Slowly. Gradualmente, de poquito a poquito. Y ya no llego hasta abajo a veces. Llego como a lo estable y me quedo en estable un rato. Hay veces que bajo poquito la depresión, pero subo a lo estable. No se compara con la empinada que me daba antes, que era de estoy bien y de repente, pum, ya no estoy bien. Estoy mal. Estoy súper mal. Ya es como que voy bajando y es cuando empiezo con mi terapeuta y con mi psiquiatra. Que ya lo sabes reconocer y cómo ir bajando poco a poquito. Y es porque estoy alerta a cualquier cambio en mi mood, en, como te digo, en cómo estoy durmiendo, en mis pensamientos. Si empiezo a pensar muy rápido en muchas cosas, es como un warning sign. Algo viene, algo viene, algo viene. Igual, si empiezo a dormir demasiado o me duermo y me levanto cansada ya muchos días, es también alerta, alerta, alerta. Algo no está bien. Es cansado y es vivir con esto todos los días, todos los días. Pero también creo que aparte de eso, como obviamente yo, que no vivo nada de eso, me imagino que obviamente ha de ser muy cansado. Pero puedes llegar al punto donde lo aceptas y sabes que esa es tu vida. Sí. Y ya lo sabes manejar. Sí. Y como dices tú, es una rutina. Ya sé lo que voy a esperar, ya sé para dónde va y es estar alerta. Sí. De poder agarrarlo a tiempo antes de que... De que ya sea el bajón muy duro o vaya para arriba muy rápido. Es una locura total. ¿Y cuánto tiempo te dura eso? De una semana a dos. ¿Es cuando estás? Sí. ¡Guau! Si tengo suerte, llego a las dos semanas, pero casi siempre es como una semana. Sí. Y crees que, ahora que, bueno, obviamente tú estás en redes sociales, pero crees que parte de la ansiedad y depresión en general, ¿no? De todo mundo, sea parte como de la sociedad o de las expectativas que cada uno de nosotros nos ponemos. Como por ejemplo tú cuando dices como, oh, pero porque no puedo ser normal o vivir la vida como todo mundo. Y así como que, pues sí, pero todo mundo también está sufriendo otras cosas. ¿Pero crees que parte de eso sea la ansiedad y la depresión que sufrimos? Que vemos que todo mundo vive la vida perfecta y realmente no. Pues como tú dices, todo en las redes sociales no es una mentira, pero pones la cara que quieres dar. Pones lo mejor de tu vida. Ajá. Y pues es lo que la gente ve. No te ve despeinada, no te ve cuando te levantas, no te ve con el aliento todo fuchi. Pero hay veces, y a veces que, y por eso yo hacía mis videos y hablaba sobre la depresión, para que la gente entendiera que no todo es color de rosa. No solo porque tengo suscriptores y tengo followers, significa que mi vida está al 100 y que está perfecta y que es suave, tienes followers y que la gente te sigue y la gente te quiere. Y le gusta y le interesa lo que dices. Se siente bien, pero a la misma vez sientes como una, no carga, pero una responsabilidad de demostrarles cómo es la vida de verdad. No nada más enseñarles lo bonito. Porque qué fácil es nada más enseñar lo perfecto. Pero cuando eres vulnerable y les enseñas a las personas de que, mira, yo también tengo días malos, es cuando la gente más se conecta contigo. Cuando o sea los videos de que tenía con mi depresión o agarré mi diagnosis de bipolar, hice los videos, mucha gente, más que en mis otros videos, me empezó a dejar comentarios que se sienten ya más conectados hacia mí o qué bueno que hable sobre de eso porque tienen a una hermana, una hija o ellos mismos tienen ese problema y no hay mucha gente hablando de eso por miedo a que los critiquen, por miedo a que los juzguen. Y a mí no me importaba eso porque una cosa de cuando haces social media por tanto tiempo es que te haces de piel más dura y los comentarios no te llegan. Ya no te llegan tan... Exacto. No te afectan. No. Y sí, le digo, prefiero que a mí me digan que soy una panchera o que exagero a que se le diga una persona que no aguante tanto porque nunca sabes cuánto va a ser la gota que derrame el vaso y pase algo peor. Por lo menos yo me siento fuerte para... Poder lidiar con... Con estas cosas. Sí. Y no es como que nací fuerte, sino que con el tiempo me hice fuerte porque o te haces fuerte o cada comentario malo que te dejan te va a derrumbar poquito más y poquito más y poquito más hasta que llegues a hacer nada. Y pues decidí mejor hacerme fuerte. Yo siento que los comentarios son como un reflejo de cómo se siente esta persona. No tanto te lo dicen a ti, pero se lo dicen a ellos mismos. Y digo, qué triste que se sientan así, que tengan ese odio adentro, que se lo quieren dar a otra persona. Y que se tomen el tiempo de... Sí. Ponerse a alguien más. Yo en la vida he dejado un comentario malo en alguien. Ya sea antes de que hacía yo videos o lo que sea en un video de YouTube. Nunca le he dado un dedo abajo, un dislike. Y nunca he dejado un comentario negativo porque no le encuentro el propósito. Sí. ¿Qué esperas ganar con eso? Nada, honestamente. Ni tú te sientes bien al hacerlo, me imagino. Porque me imagino que la gente tiene una conciencia, aunque sea pequeñita. Sí. Pero si hay gente que, o a lo mejor están muy aburridas o, como dices tú, dicen más de la persona que lo que realmente estás haciendo. Es así como que, you took the time. Sí. De venir a decirme algo negativo. Eso dice más de ti. Sí. Que de lo que me pusiste. Sí. Lo sabes reconocer. Igual, eso también fue con el tiempo, porque al principio... ¿Todo te dolía? Todo me dolía. ¿En serio? Todo me dolía. Decía, ya no quiero hacer esto. ¿Para qué? ¿Para qué si la gente va a criticar? Pero la gente siempre va a criticar. Ya sea lo que sea, hagas lo que hagas. Sí. Y dije, ¿sabes qué? Mejor prefiero ser honesta y enseñarles que yo también batallo con cosas. Y así encuentras a gente que se identifica más contigo. Encuentras a tu tribe. Y sabes conectar. Sí. Y siento que por el tema como más tonto, tal vez alguien esté pasando por lo mismo y puede ser como una herramienta para ellos, para ya sea lidiarlo o algo que ellos no pensaron, que tal vez tú estás haciendo, le funciona a ellos. Entonces, para mí eso fue como el objetivo del podcast. Y si puedes ayudar a una persona a lidiarlo o pedir ayuda o, ¿sabes qué? Identificarlo. ¿Por qué no hacerlo? La verdad que se siente súper bonito cuando te llega algo de una persona que te diga, ¿sabes qué? Yo estoy igual que tú y me identifico con esto y gracias por hacerme sentir válida. De que mis sentimientos, lo que estoy sintiendo, no sé por qué estoy loca. Está bien. Está bien sentirme. Bueno, no está bien sentirse así. No, está bien que yo soy igual que tú. Exactamente. Aceptarte. Sí, y saber que no nada más porque tenemos problemas mentales significa que estemos rotos o que tengamos defectos. Es nada más parte con lo que lidiamos y pues es sacarle provecho a lo que tenemos. Si yo tengo mi plataforma, le puedo sacar provecho al hablar sobre de esto y ayudar por lo menos a una persona. Exactamente. Que es mejor que quedarme callada y hablar de que mira la ropa que traigo. Que no tenga nada de malo ser más superficial y hablar de eso, pero siento como que... Si algo más es más importante y te apasiona y quieres compartir el mensaje, ¿por qué no? Sí, como yo empecé haciendo videos de lo que traía ese día de ropa. Cuando trabajaba, me grababa antes de irme al trabajo y subía eso. Eran como dos minutos los videos y ya con el tiempo cambié más y más y más y cuando me diagnosticaron, me agradó el tema de la salud mental. Sí, me puse más al riesgo de que las personas me criticaran. Te juzguen. Un poquito más profundo porque es algo que tengo un problema mental, pero por cada comentario malo que recibía, recibía 10 buenos. Y eso valía la pena. Valía la pena mil veces. Es que hay una historia muy chistosa cuando salimos a un antro una vez. Salimos a un antro con acá la muchacha y luego estábamos esperando afuera para entrar y luego yo volteé y ya Karen estaba ya tomándose fotos y así como que ok. Pero luego mi novio dice que le preguntaron, estaba Karen al lado de ella y le preguntaron a él como a él y a su amigo como si fueran su, no sé, seguridad o no sé qué. Que le hicieron así y luego la sé, ¿nos podemos tomar una foto con ella? Y luego que le doy la sé, ¿con ella? La sé, sí. Y él, pues sí. Pero él estaba como bien confundido, como que pasó y ya fueron con Karen, le pidieron la foto y así como que that is so weird. Porque no te imaginas, o sea, para mí eres nomás mi amiga y ya, pero otra gente te mira así como que oh my god, es Karen. Y yo así como que... Nunca te acostumbras a eso. La voy a rifar aquí a mi amiga. La verdad que nunca te acostumbras a eso. Siempre es un shock para mí cuando alguien me reconoce y quiere una foto conmigo, se siente bonito. Y es lo que te iba a decir, eso te ha de ayudar a sentirte bien. Sí. Te hace sentir como que las vistas y los números no son solamente vistas y números, son una persona. Sí, le estás llegando a las personas. Es un ser vivo. Y te aprecian al nivel que quiere una foto contigo. Porque pueden que me hayan visto y no me digan nada, pero quisieron. Ya, y te reconocen. Y con sus nervios, porque me dicen, estoy nerviosa. Y digo, pues yo también. Los dos estamos nerviosos. Vamos a tomar la foto. Sí. A mí me quedé así como que, oh, sí, la Karen. No te cae el 20 porque, o sea, imagínate tú y yo, pero yo así como que es mi amiga nomás. Para mí es mi amiga. Pero otras personas te miran así como que, oh my God, es Karen. Sí. O sea, como dices tú, está bonito. Sí, sí, está muy bonito. Y siento como que más a ti debería de ayudarte a decir como que sí. Hay gente afuera que look up to me o te aprecian por lo que... O se identifican nomás. O se identifican también, ajá. Con que no me sientan como que son mis fans. No me gusta decir que la gente son mis fans. Me gusta saber que es gente que se identifica conmigo. Gente que le gusta lo que hago. Gente que entiende de lo que estoy hablando. Porque me puedes decir tú de que sí te entiendo lo que estás diciendo, Karen. Pero hasta que pases por esas cosas, es como que te llega al 100 de que así son las cosas. Y siento que hay personas que me he topado, que he conocido en la vida real, que sí entienden por lo que estamos pasando. Porque ellos están pasando por la misma cosa. Cada quien tiene sus propias batallas. La mía es de este modo y la tuya es de otro modo. De otra manera. Y por eso es malo juzgar a las personas que no sabes por lo que están pasando. No importa que te caigan bien o mal. Si no sabes por lo que están pasando, no hay punto de juzgar. Porque no sabes. Es el punto de que no sabes lo que están pasando ellos. Exactamente. It's just crazy. Vivimos, siento que vivimos así como una etapa tú y yo juntas. De party. Literal, nos arreglábamos juntas. Sleepovers. Todo, o sea, todo. Y luego te cambia la vida, o sea. Que siento que todavía tengo la conexión contigo. Sí. Pero tú estás sufriendo una cosa y yo puedo estar sufriendo algo completamente diferente. Yo siento que aunque no somos tan pegadas de que no nos vemos tanto, nuestra relación es mejor. O más profunda, diría yo. Sí, profunda. Ajá. Como que hay mucho cariño, muchos años. Sí, nos entendemos. Nos entendemos. No tengo que sentirme mal por cómo me siento cuando hablo contigo. De que puedo decirte que, hey, ¿sabes qué? Estoy en mi depresión. Y luego somos así como que un libro abierto porque siento que ya está la confianza de años. Sí. Que no me tengo que justificar o explicar. Es así como que esto es lo que estoy viviendo ahorita y tómame. Sí. Y escúchame. Igual contigo. Tú me puedes decir lo que estás pasando y así como que feliz. Y siento que cuando nos vemos es así como con mucho cariño y con... Like, we're very excited to see each other siempre. Yo también siento eso. Same. Nos estamos sintiendo igual. Sí. Es una conexión. Pero, I mean, y las amistades van cambiando, ¿no? Sí. Si no... Siento que si una amistad no evoluciona, se queda estancada. Y no avanzas al siguiente nivel o te quedas en lo superficial. De que si nos hubiéramos quedado todavía amigas de fiesta, nada más seríamos eso. Amigas de fiesta que se arreglan, que toman y ya. Exactamente. Y ya creo que... Porque sí siento... Obviamente cambian las amistades, pero creo que sí con el tiempo son más profundas. Sí. Como que las... Sí le das... Y como más fijas. Si le pones la importancia. Ya. Porque igual pudo haber sido de que yo no respondo por semanas y tú me has dicho, ¿sabes qué? A la goma con esta de que no me contesta. Pero no, me tuviste paciencia. Porque sí, sé que tú tienes tus razones y contigo siento que tú eres igual que yo. Como yo, I reach out genuinely when I think of you y así, ¿no? Y no tiene que ser así como, oh, te tengo que ver una vez al mes para... No, siento que tú no me tienes esa presión y yo tampoco a ti. Ajá. Tenemos así como... Cuando nos vemos es porque queremos vernos, no porque tenemos que verlos. Hay una gran diferencia que tengo que verla porque si no se va a agüitar. En cambio de que quiero verla porque no la he visto y tengo muchas cosas que contarle, cosas nuevas que me han pasado. Ajá, sí. Quiero saber cómo está. También siento que nos respetamos nuestro tiempo también. Sí. Mucho. Como tú nunca me has juzgado porque no te he visto en meses y yo tampoco igual a ti. Es así como que... Y nos vemos con mucho gusto cuando nos vemos. I love you so much. Yo también. Y no es como que nos decimos, ¿por qué no nos vemos más? Como nunca, ajá, nunca es reclamar tampoco. Ajá. Es así como que... I'm happy. Qué gusto verte, me da gusto verte. Me da gusto verte. Me da gusto que hablamos. Sí. Me da gusto que tuvimos la conversación. Y luego para la siguiente vez es como lo mismo, como hola, y así. Y siento que eso nos ayuda a que nuestras conversaciones y nuestra amistad sea más que chisme. No chismeamos. Creo que nunca hablamos de la gente. No. Literal, siempre que hablamos es así como, ¿cómo estás? Me cuentas, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están las niñas? Y así. Es así como de nuestra vida y solamente como ni tenemos tiempo de... De hablar de otras personas. Ajá. No chismeamos. Nunca me he dado cuenta de eso yo. Yo sí me he dado cuenta. Yo no. Y era algo que me gustaba mucho de nuestra relación. Pasamos tanto tiempo sin vernos que tenemos tanto de qué hablar de nosotras vidas. Que ni tenemos tiempo de lo demás. Ahora, algo que yo a todo mundo le pregunto y me interesa mucho porque todos vivimos con algo que alguien tal vez nos ha dicho. Ajá. Que es algo que a ti, alguien, algún consejo, alguna frase, algo que te ha ayudado que sientes que has vivido con eso todo el tiempo. Ajá. Diría lo que había dicho ahorita de no juzgar tus sentimientos. Solo siéntelos. Los sentimientos son para sentir y no para juzgar. Ya sean sentimientos buenos o malos, van a llegar y van a irse. Be true to yourself. Y vivirlos. Sí, vívelos. Pero no... Don't dwell on them. Don't overthink it. No, si estás sintiendo lo que sea, felicidad, disfruta la felicidad que estás sintiendo y no pienses, un día se me va a ir. Piensa de que ahorita estoy bien. Estar presente. Ajá. En lo que estás viviendo, en lo que estás sufriendo. Bueno y malo, ajá. Si estás ahorita con una tristeza, obviamente no estás feliz de que estás triste, pero siente esa tristeza, dale como su respeto y déjala ir, porque un día se te va a quitar. Dejar, darles un momento al sentimiento que estás sintiendo en el momento. Porque yo era muy mala en eso de que me sentía mal, digo, y después yo misma me regañaba por sentirme mal y era como doble castigo, ¿sabes? Estás sintiéndote tristeza y aparte te sientes mal por sentirte triste. Y algo que aprendí con mi, con terapia, que los sentimientos son para sentirse y no para pensarlos. Analizarlos. Ajá, no los analices. Porque déjalo ser. Y te va peor. Ajá. Yo no sé si, yo no sé si sea tan activa en ese pensamiento, pero sí lo entiendo. Siento que a veces cuando, cuando estoy feliz, como los momentos que yo siento que he sido lo más feliz, me gustaría haber, haberme sentado y haberlo nomás analizado y haberlo sentido como más presente. Siento que siempre estás pensando en el siguiente paso que sigue, que voy a hacer así, que no estás en el momento que estás viviendo. Sí. Es algo que yo tengo que hacer porque yo. Y he mejorado mucho yo en esto, porque tan igual que tú y yo antes, siempre era que, ¿y qué va a seguir? ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y qué es lo que sigue? Nunca disfrutaba el momento. Desde que estaba chiquita, cuando estaba en la primaria, yo no disfruté la primaria porque extrañaba el kinder. Cuando estuve en la middle school, no disfruté la middle school porque extrañaba la primaria. Cuando estuve en la high school, no disfruté la high school porque extrañaba la secundaria. Cuando fui al colegio, no disfruté el colegio porque extrañaba la high school. Nunca viví el momento en su momento. Siempre lo viví ya que se acabó. Viví las memorias. Eso es increíble. Sí. Y yo, obviamente, pensándolo ahorita, siento que así lo vivo. Pero... Y tú, siento que tú más por tus niñas. Sí. ¿Qué piensas de que cuando estaban más chiquitas? Hace poquito me puse a ver como videos y así como que... Estoy contenta que los grabé, pero quisiera haber vivido un poquito más en ese momento. Sí. Haberlo disfrutado un poquito más. Pero es una reacción que ya ahorita es así como que... Ok, déjame disfrutar él ahorita porque ya no van a estar igual. Exacto. Si te estás matando y pegándote por cómo hiciste lo del pasado, estás cometiendo el mismo error ahorita porque estás pensando en lo del pasado. Y es nomás vivir lo que estás sintiendo ahorita. Vívelo. Va a pasar. Bueno o malo, va a pasar. Eso sí. Quieras o no, va a pasar. Muchas gracias, Karen, por haber venido conmigo. Gracias a ti, Jaira. Como yo sé lo que te costó venir. Es bueno salir de la rutina a veces. Aunque estoy muy apegada a mi rutina para hacer algo saludable, obviamente, no para hacer una locura. Pero es bueno y más por este tema, como tú dices, no sé quién vaya a escuchar esto y se identifique y diga, no estoy sola. Hay más gente que está sufriendo lo mismo que yo sufro y hay luz al final del túnel, no es toda su oscuridad porque cuando estamos en la depresión vemos pura oscuridad. No vemos el final y sí hay un final. Y me da mucho gusto que tú ya has sabido manejarlo y ya sabes cómo lidiar con él cuando lo estás viviendo. Siento que obviamente con el tiempo te vas ayudando a ti mismo y creo que si tú ya estás en un lugar un poquito más estable que cuando sí te perdías por meses. Sí. Y creo que es para el medicamento, honestamente, porque nunca fui tan consistente con mi medicina hasta esos últimos dos años que me la tomo por ley. Cada noche me la tomo y obviamente los resultados hablan por sí mismos y vale la pena. Que estás muy bien. Sí. Which I'm very happy about. Thank you. Quiero que sepas que yo honestamente siempre te voy a desear lo mejor y me da mucho gusto que estés bien. Thank you. Y me da mucho gusto que estés aquí conmigo. Gracias, Jair. Sí, eres diferente, pero no tienes nada de malo y no eres la única. Es nada más saber manejarlo y no dejar que se apodere de tu vida, sino que sea parte de tu vida, pero que no sea tu vida entera. Es parte de ti y saber caminar con eso. Sí. Y darle luz para que otra gente no se sienta sola. Exactamente. Me da mucho gusto que decidiste primeramente este tema, porque es muy importante. Sí. Y quién sabe quién más esté lidiando con lo mismo que tú. Y me da mucho gusto que hayas venido a acompañarme. Gracias por darme una hora de tu tiempo. Gracias a ti. Me siento muy especial que te tomases el tiempo de venir. No, gracias a ti honestamente por invitarme. Te amo muy mucho. Yo también.